Seenu, estudiante de 16 años, regresa a casa a toda velocidad después de terminar las clases. Hace cuatro meses fue secuestrada y violada por un grupo de hombres. A los pocos días su padre se suicidó. La denuncia de su agresión a la policía fue otro momento traumático. Hacen todo tipo de preguntas y el examen médico no se realiza a tiempo y el testimonio queda mal escrito. El acusado puede quedar impune si soborna la policía. No solo eres humillada, sino que además no se hace justicia. Tras la brutal agresión que causó la muerte de una joven el pasado mes de diciembre, la ciudadanía reclama cambios en la India. La policía es acusada de pasividad en los casos de violación. Por ello, las autoridades están tratando de cambiar sus métodos. Vamos a implementar cambios. Cuando las mujeres lleguen a la comisaría, el policía la tratará como a una igual, adaptando su lenguaje y la manera de hablar. La contratación de mujeres policía está en marcha. Se anuncia que pronto habrá una docena en cada comisaría de Nueva Delhi. Pero muchos temen que las cosas tarden en cambiar. Solo un largo proceso de educación llevará a mejorar la condición de las mujeres en la India. En el 2012, los casos de violaciones en Nueva Delhi aumentaron un 25% en relación al año anterior. Y a pesar de la indignación popular, las agresiones continúan. Caminar por la calle sigue siendo un riesgo cotidiano para las mujeres. Caminar por la calle sigue siendo un riesgo cotidiano para las mujeres.